Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash & Echo Show Mis CNC owners lindas, bellas, preciosas Esto es un video corto para decirle que va a pasar con el sorteo de la polera Que estoy haciendo de Christopher Velle Voy a tratar de explicarlo así para que lo entiendan bien y todo quede super claro Ustedes saben que yo estoy haciendo un sorteo de la polera de Christopher Velle Que es esta que está por aquí Pero en realidad no es nada más esa polera de Christopher Velle Son 5 poleras de cada integrante de CNCO Entonces que sucede mi gente Que el otro día yo entré a la página oficial de CNCO Para comprar la boleta del concierto que ellos van a tener virtual Y se me ocurrió y dije ven acá Pero por qué mejor no paro lo de la polera Y compro dos entradas para el concierto virtual de CNCO Y se lo sorteo a la CNC owner Yo creo que eso está super genial Super chulo, super chulámbrico Porque así vas a por lo menos ver el concierto de ellos Aunque sea virtual pero te lo vas a disfrutar Entonces la polera la sorteo más adelante ¿Por qué no sorteo la polera y también las entradas? Porque en verdad siéndole honesto Porque no me gusta mentirle Me saldría muy caro a mí Entonces yo no gano mucho con YouTube Porque yo apenas soy un YouTuber que está empezando esto Pero créanme que el día que esto me empiece a generar dinero así Bien, 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 bien De lo que yo genere Yo también le voy a devolver muchísimos regalos por agradecimiento a ustedes Entonces CNC owner la cosa es que voy a estar haciendo el sorteo de dos entradas de CNCO para su concierto virtual Ese concierto va a ser en todos los países Todo el que compre una boleta en cualquier parte del mundo va a poder ver el show de CNCO Ahora mi gente ¿Cómo te vas a ganar estas entradas? Sencillo El que no está suscrito a mi canal Tiene que suscribirse O si no, no puede participar Vas a tener que seguirme en mi cuenta de YouTube secundaria Que se llama XenecoTV Te la voy a dejar por aquí Vas a tener que seguirme en mi canal En este canal también de Xeneco Suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y vas a tener que seguirme en mis dos cuentas Mírenla por aquí De Instagram Xeneco y XenecoMD Y también recuerden que van a tener Que en cada video que yo suba de este canal Van a tener que encontrar la letra Esta noche, después de este video Voy a subir un video Del cantante Luis Miguel Donde ahí dejé la segunda letra Y lo último que van a hacer es Que en mi canal secundario de YouTube Yo voy a subir un video Creo que el lunes o el martes Y ustedes simplemente van a tener que entrar Y ver ese video Porque ahí habrá una pista también Saben, es simplemente eso Repasamos ya para que entendamos bien Porque hay mucha gente que dice Ay, es muy difícil Pero no es difícil Todo lo que yo estoy haciendo es Simplemente que me sigan Lo voy a repetir así Super despacio Para que me entiendan Lo primero es Suscribirte a mi Instagram Principal Que es Arroba Xeneco Luego suscribirte a mi Instagram Secundario Que es Arroba XenecoMD Luego suscribirte Y luego suscribirte al canal De YouTube secundario Que se llama XenecoTV Luego voy a estar subiendo A XenecoTV Un video Donde habrá una pista Y ese video Ustedes lo van a tener que ver Completo Para poder encontrar la pista Simplemente Eso mi gente Luego Se va a quedar Todo normal En mi canal principal De YouTube Donde yo voy a seguir Subiendo video Y ahí voy a meter Las pistas Pero si Entiendan esto Que en el canal secundario Voy a subir un video Hablando de De algo Y ahí habrá una pista Y ustedes van a tener Que ver ese video Simplemente eso Por favor Te pido Siense Que si no entendiste Nada de lo que yo dije O tal vez te volví loco Con todo lo que estoy hablando Escríbemelo ahí O en mi Instagram Que yo te voy a responder Con mucho gusto Así que Mi gente Dos Entradas Para ver El concierto De CNCO Que eso va a estar Genial Mi gente Luego que yo haga Ese sorteo De De las De las entradas Entonces Voy a seguir Con el sorteo De las poleras Así que ya tú sabes CNCO Esto es Dash and Echo Show